Este viernes 12 de abril, a las 8 de la mañana, en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, de Valledupar, se realizará una audiencia pública sobre violencia y discriminación contra la mujer en el Departamento del César, aprobada por la Plenaria del Senado de la República tras la proposición presentada por la congresista cesarense Imelda Dazacotes. Tenemos una invitación muy importante para luchar contra la violencia de género, contra la violencia que afecta a las mujeres colombianas. Particularizamos con una audiencia pública a realizarse en Valledupar, en la Biblioteca Departamental, el viernes 12 de abril del mes en curso. A partir de las 8 de la mañana discutiremos, hablaremos de esa violencia que hoy ubica el Departamento del César en el tercer lugar. Muy delicado, se han prendido las alarmas y estamos dispuestas a promover campañas preventivas contra esa violencia y requerimos de la institucionalidad, fiscalía, defensoría del pueblo, procuraduría, comisaría de familia, gobernación, alcaldía, más compromiso para prevenir esa violencia y para sancionar a los culpables. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.